¡Hola, membres! Bienvenidos a el episodio 5 de Pokémon Y, gente, en el episodio anterior terminamos con el gimnasio de tipo bicho, y en este episodio, bueno, también, en el episodio anterior también encontramos un nuevo miembro del equipo, que fue Ralts, al final de cuentas sí lo voy a atrapar, por cierto, aquí este es otro Pokémon que atrapé de ruta. Al final decidí sí quedarme con este Ralts, básicamente porque quise buscar más Ralts, de hecho, estuve fácil unas dos horas y media buscando otro Ralts y de plano no salía, y para cuando me salió, me salió con la misma naturaleza y con la misma habilidad, y dije, ¿sabes qué, loco? Déjalo así, no le muevas, ya con este me quedo. Así que, no ha salido mal, de hecho, no ha salido mal, o sea, sí es un poquito lento, pero no es tanto, y aparte, tiene buena defensa y tiene muy buen ataque especial para hacer el nivel... bueno, no, no tanto, no tanto. Ahora que lo veo... ahora que lo veo, no, no, no tanto, no tanto. Espero que eso se solucione con las evoluciones. Pero, en fin, eso fue lo que hicimos prácticamente... de hecho, ¿están curdas mis Pokémon? Sí, sí, están curdas, perfecto. Entonces, pues, una vez hecho eso, no sé si les muestro los Pokémon... bueno, les muestro en el próximo... en la próxima PC que me encuentre, porque sí atrapé varios Pokémon. Encontré el Flave B que quería para mi equipo, pero dije, pues, ya que voy a tener al Rals, pues, luego lo comento, luego lo muestro y explico por qué el color. Pero, de momento... ahí está, perfecto. Ahorita no quiero pelea, primero quiero conseguir este objeto, que es un antídoto. Ok, 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 ok. En este episodio me gustaría llegar a un lugar que ya viene siendo hora de llegar a ese lugar, porque con lo que viene de historia necesito moverme más rápido, porque sí me estoy moviendo un poquito lento. Venga, Jardinero Avelino te desafía. Ok, saco un Corphish. Si tuviera algo de tipo planta, pero no tengo. Ahorita creo que... Nada, sí voy a dejar al Rals, creo que sí puedo con él, creo que sí puedo con él. Vamos con Confusión. Y ese Corphish, ¿cuánto le quito? Bueno, 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 bueno. Ojito, no fue nada malo, eh. Y resistió bastante bien el ataque, así que venga, Confusión y debería matarlo. Ok, ok. Las estadísticas dicen una cosa, pero Rals hace otras cosas, oye. Así que está muy bien, Avelino perdió. Mis cortes no surten efecto contra ti, pero tú no te has cortado y me has dejado bien plantado. Alguien tiene vicio con su trabajo, oigan. Ok, salgo de aquí y no quiero... Venga, ya por fin puedo salir, venga. Ok, veo que hay otro objeto. Ay, gracias, perfecto. Venga, y tenemos Super Ball, nice. De hecho, ya se me acabaron las Pokebolas y ya no tengo dinero, así que me viene muy bien. Ah, ¿no había otro entrenador por acá? Quiero recordar que por aquí había otro entrenador, otro jardinero, pero no lo veo. ¿No? Bueno. Digo, en cierta parte mejor, pero pues bueno. Ok, a ver, aquí hay otros dos entrenadores. Sí, voy a intentar hacerlo con Rals. Lo normal es que estos patinadores siempre llevan Pokémon tipo lucha o llevan a veces Pokémon tipo... Acero. Pero lo normal es son... Bueno. O pueden omitirse a la regla, claro que sí, ¿eh? Ok, saca un Fletching. No pasa nada. Creo que sí puedo contraer el picotazo. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Y... Bueno, 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 bueno. Les digo, Fletching. Este, Rals está haciendo bien su trabajo. Está haciendo muy... No me importa tu gruñido porque es físico y yo estoy atacando de forma especial, así que... ¡Ajá! Muy bien. ¡Ay, este pajarito, querido loco! Mira, mi pobrecito. ¡Ay, mi pajarito! Ha sido pararme un momento y se me murió el pajarito. Lo siento, pero pues es que tú me desafiaste, o sea, tú me desafiaste. A ver. Estamos frente a frente, así que estamos a mano, ¿eh? Y... Perfecto. No puedo seguir hablando, güey. Venga, pelea. Patinador Gino. Sacó un Pidgey. Same case. Mismo caso. Venga, yo creo que... Uy, bueno, el Rals ya está un poquito dañado. Pero creo que puedo hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Confusión. Y... Bien, más de la mitad de la vida, nada mal. Uy, ok. Se lo aguanto, se lo aguanto. Y soy más rápido. Soy más rápido. Así que... Confusión. Y adiós ese Pidgey. Perfecto. Bien, 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 bien. Tengo pociones. No quiero volver al centro Pokémon. No sé si tengo pociones. Uy, casi sube de nivel. Ok. Venga, venga, venga. Pokémon son flipantes. ¡Hostia, tío, chaval! ¡Coño! Perdón, perdón. Pero es que, güey. Cada vez que vea una de esas anotaciones de... Digo, cada vez que vea una de esas palabras va a ser inevitable, güey. A ver, perfecto. Tengo tres pociones. Yo creo que con una me basta. Con una me basta. Ya después, en otra ocasión, si necesito curar, pues lo haré en su momento. ¡Uh! Hay más camino. Ok, pensé que ya estaba en la puerta, pero no. A ver, me podría saltar todo. Flecha venenosa. No sé si tendría un Pokémon veneno. Yo creo que no, pero de todas maneras está bien. Es un buen objeto para los Pokémon de tipo veneno. Es como si le pusiera semilla milagro a un tipo planta o carbón a un tipo fuego. Ok, aquí otro jardinero. De este jardín no me acordaba. A ver, todavía ocupo que Ral se suba de nivel, así que... Venga. En esta senda del parterre puedes completar una maravilla de jardín. Ok. Contemplar, perdón. Una maravilla de jardín. Y es tal su majestuosidad que no me canso de pasear por su interior. Si me venzo, te revelaré cómo se llama este tipo de jardinería, ¿vale? No me interesa, pero me interesa tu experiencia y tu dinero. Ok. Pinares. Qué raro los nombres. Bueno, este nombre en específico sí es raro. El otro Gino. Gino, pues ya hemos conocido otros Gino, ¿verdad? Creo yo recordar que sí hemos conocido otros Gino. Venga, confusión. Están todos a nivel 10. ¿What? ¿Estoy sobreleveleado? No, porque el vivillón de... De la líder de gimnasio estaba al 12. Ok. O sea, lo normal sería que estén... Uy. Un poquito cerca. O sea, no... No dos niveles. Bueno, no lo sé. No, estoy muy seguro. El caso es que... Adiósitos de Corphish. Perfecto. Ningún problemiti. Perfecto. Nivel 14. Claro que sí. Perfecto. Y vamos a ver sus stats. 22 de ataque especial. Nada mal. Es un poquillo lentillo, pero de todas maneras, como pueden ver, está siendo... Bueno en cuanto a velocidades. O sea, está atacando antes que los demás. Sí, que tiene tres niveles de arriba, pero pues venga. Ay, ¿a qué nivel evolucionará? Maya Ball. Ok. Bueno para capturar tipo agua y tipo bicho. Ok. Del otro lado había otro entrenador. No recuerdo. Uy. Casi me meto en pelea. Me meto en pelea. Es que... A ver. Quiero recordar a esta niña. Tiene una zurril, ¿no? Esta niña, quiero recordar que tiene una zurril. Un budu. Ok. Mejor aún. Mejor aún. Porque es tipo veneno y con el confusión, pues sí que se cae solito, ¿verdad? Es carnita fresca para el ral. Sí. Aparte, pues experiencia. Y dinero. Porque ya saben, gente. Quitarle el dinero y la experiencia a los niños es lo mejor. Ok, no. Venga, ahí estamos. Jolín, jope, jobar. Joder, joder. Hostia. Perdón. 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 Es inevitable. Tienen que entenderme que es inevitable. Acá hay otro jardinero y otro niño. Venga, voy a hacer estas peles también. Porque dinero y experiencia. Dinero y experiencia. Voy a competir con un Pokémon que acabo de intercambiar con mi novia. ¿Qué edad tienes para tener novia, loco? ¿Qué edad tienes? El preescolar. Loco. Ándate a limpiar el pañal primero, loco. Pedrito. Traje un Magikar, loco. Traje un Magikar. ¿Cuánto me vas a dar de experiencia? ¿Cinco? No, hombre, loco. Espero que me des buena plata. Por lo menos. Está en nivel nueve, güey. Y de todas maneras, siento que me va a dar diez de experiencia. No, loco. Esto es tiempo tirado a la basura. Pero es que el Magikar del preescolar... Ven, me lo chuté de una. De una. Pero es que el preescolar, cagado. Me dio más experiencia. Lo esperado. Claro que sí. ¿Cuánto me da dinero? Pero... ¿144 de dónde le robaste a tus padres, loco? ¿Qué pedo con el morrito, güey? Es en serio, güey. Gente, lo peor del caso es que eso pasa en la vida real, güey. ¿Cómo es que hay morritos de seis, siete, ocho años y ya tienen novia, güey? ¿Cómo lo hicieron? Porque yo no pude nunca en mi vida. Venga, Corfish. Otro Corfish. Es el cuarto Corfish. O el tercero. No me acuerdo. Venga. Y está trae al nivel diez. Eso quiere decir que dos confusiones. Y adiós al Corfish, ¿verdad? Ah, le quita un poquito. Ah, ¿verdad? Pues que ya subimos de nivel. Que pute lo... Carnal, ¿te das cuenta que no soy tipo eléctrico, verdad? ¿Te das cuenta un poquito, eh? Digo... Pato. Tipo eléctrico aquí no, güey. Todavía no. Todavía no. Espero que pronto, pero todavía no. Venga, adiós. Y ahí está. Hablando de plata. Vosotros ya formáis un equipo de mucho nivel. ¿Canela final decía? ¿Canela final decía? ¿Qué pedo con las expresiones? A ver, gente de España, honestamente. ¿Ustedes alguna vez en su vida han utilizado la expresión canela? ¿Canela valiente? ¿O qué dijo? Es que dudo un chingo que esas sean expresiones que se usan en la vida real, güey. Venga, y este es el último entrenador. Se nota la... Por un momento leí mierda, güey. Se nota la mirada. Te pirras por los Pokémon, ¿verdad? No sé qué es pirrar. Voy a suponer que es gustar. Así que sí, me gustan los Pokémon. Tengo gusto por los Pokémon. ¡Un Pichu! Me gustaría un Pichu, la verdad. Pero para tenerlo como Raichu al final. No para un Pikachu. Gente, no tengan un Pikachu en el equipo. A menos que tenga bola luminosa. Ahí sí. Pero de lo contrario... Es que no aguantan nada, loco. Es que no aguantan nada estos güeyes. Eh, se me está... Se me está trabando el... La cámara. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ok, esto que acaba de pasar me acaba de preocupar. Eh, no sé si las otras grabaciones habrán quedado bien o mal. Ah, fuck. Gente, si en las otras grabaciones la cámara quedó... Eh, con la voz atrás y que yo me vea súper lento y todo el pedo. Una disculpa, no me di cuenta. Venga, va a sacar un Pikachu. Yo me sigo con el resto. Maldita sea, espero que no haya pasado con los otros vídeos. Es que hoy mismo, gente... Hoy es sábado 20 de julio. Por cierto, en paz descanse Chester Bennington, que ya cumple 7 años de fallecido. Hoy mismo grabé otros 2 episodios antes de este. O sea, los otros 2 episodios anteriores a este, ya los grabé este mismo día. Pero no debería verse mal, espero. Maldita sea, ¿por qué no me avisas Discord? Digo Discord, ¿por qué Discord, güey? ¿Por qué no me avisas, maldito programa para grabar? Culeado, güey. Venga, y pa' fuera el Pikachu, perfecto. Un crítico. Me hubiera venido mejor ese crítico antes, güey. Pero venga, ahí estamos. Y uy, casi sube de nivel, perfecto. Ok, tal como sospechaba. ¿Te encantan los Pokémon, a que sí? Sí, me encanta, la verdad que me encantan. Me encantan muchísimo. Venga, que ya llevo más de 10 minutos grabando y todavía no paso a la ciudad donde yo quiero ir. Aló, Dan. Perdona, ¿no te sonará un Pokémon llamado Flabebé? Sí, de hecho tengo uno. Mira tú, pero si ya lo tienes registrado en tu Pokédex, toma ya. Normal que el profesor hayas decidido confiar en ti. Eres increíble. Ah, bebé, es un Pokémon de tipo Hada. ¿Lo sabías? Sí, la Pokédex me lo dijo. Pues sí, el tipo Hada ha sido descubierto hace nada. Eso es un poquito raro porque... ¿Cómo es que ha sido descubierto si ya existía de antes? Y otra vez se me está ralentizando la cámara, güey. Otra vez. ¿Pero qué conchas le pasa a la cámara? Maldita sea la pinche cámara, güey. Voy a tener que hacer el episodio más corto de lo que pensaba. Pues sí, el tipo ha sido descubierto hace nada. Esto es... Esto es el que se revela por completo todos los que se conocen hasta... Ahora es sobre la comunidad... La compatibilidad entre tipos. El profesor... El profesor Ciprés ha pedido que hagamos que nuestros Pokémon de tipo Hada combatan contra otro tipo de Pokémon. ¿Era necesario ese tipo de interrupciones? Yo soy la encantadora Sina. Y mi nombre no podía ser más encantador que yo misma, ¿verdad? Y yo soy Dexio. El profesor Ciprés me entregó la Pokédex y un Pokémon que hará ahora dos años, ¿ok? Se puede decir que ya soy todo un veterano, ¿no? Pues a ver, que te ha entregado un Pokémon no te hace veterano de entrenador. Porque si tienes el Pokémon y nunca lo entrenaste, carnal, no eres entrenador, güey. Pues sí, te parece bien. Te puedo enseñar dónde es el laboratorio del profesor Ciprés, ¿vale? Pues venga. Venga, vamos. Vamos entonces. Al lugar que quiero llegar de una vez. Antes de que se trabe la pinche cámara. Ok. Y pasamos entonces de la estación o lo que sea. ¿Qué tal te llevas con tu Ralts? Lo acabo de conseguir. No sé qué esperas que te responda, güey. Recuerda que cuanto más estrecho recorráis juntos, más estrecha vuestros lazos. Más estrecharás vuestros lazos. El movimiento de la MT Retribución es muy especial. Aumenta la potencia proporcionalmente al cariño que te tenga tu Pokémon. No sé si voy a estar ocupando esa mecánica de hacer que el Pokémon me quiera y que se salve un PS porque me quiere. O que evite el ataque porque me quiere. Ciudad Luminalia. Llegamos a la ciudad central de todo el juego, gente. Ok. Ok. ¿Vieron eso? La morra salió del lugar ahí. Está todo negro. ¿Qué pedido? No sé, se me hizo muy raro. Yo me voy a poner en... Yo me voy a poner en mancha. Nos vemos en el laboratorio, ¿vale? Ok. El laboratorio se encuentra en la misma dirección por la que va a Sina. Ok. Conozco la ruta. Conozco la... Tranquilos, gente. Conozco la ruta. Ese edificio. Perfecto. Ok. Vamos entonces. Ok. Boulevard Sur. ¿Les digo algo, gente? Este... Digo, fuera del tema de... De esto, del juego. La neta, soy pésimo. Pero pésimo que para aprenderme los nombres de las calles y las direcciones y todo eso. Soy pésimo. O sea, alguien me puede decir... Tony, este... A ver, donde ocupas ir es ir a la calle Morales. Eh... Con esquina Rosales. Y yo. Eh. Sí. Ya hemos pasado por ahí muchas veces. La calle Morales con esquina Rosales. Y yo. Eh. A ver. Ah. Ya ves que en esta calle está el... 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 El Oxxo. Y después en frente está el Zoriana. Ah. Ahí es cuando... Ah. Soy pésimo. En serio. Me tienen que decir que hay alrededor para que yo me... Me... Me ubique. En el interior del edificio se encuentra el laboratorio del profesor Ciprés. Venga. Entrimos. Pues venga. Así que gente, este... Si me van a poner direcciones, mejor díganme que hay alrededor. ¿Has recorrido un largo trecho? Ok. No sé qué estrecho, pero bueno. ¡Oh! 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 ¡Qué estrecho! El profesor te está esperando en la segunda planta. Vamos. Sube en el ascensor. Nada más que antes de subir, gente. Les recomiendo que se vean primero al primer piso. ¿Por qué? Porque en el primer piso encontramos a una científica que nos regala... Precisamente creo que es esta. Para llevarse bien con los Pokémon nada mejor que pasar el tiempo juntos. Toma. Haz un buen uso de esta Lujo Ball. Perfecto. Y me da una Lujo Ball. Que se supone que aumenta la amistad. Mejora la cercanía con el Pokémon. Algo distinto a la amistad. Bueno. Es que una cosa es el cariño y otra cosa es la amistad. Creo recordar. Entonces. Creo que el cariño te ayuda para que algunos Pokémon evolucionen. Como me encanta esta escena. Por fin nos conocemos. Muy bien. Sígueme. Esta canción. Cómo me traes recuerdos, güey. Cómo me traes recuerdos. Hello. El número de Pokémon que has encontrado... Ahí está. Este sabía... Me regal... ¡Ajá! Mira que yo sabía. Yo sabía que por conseguir Pokémon me regalaban algo. Esta meta te permite hacer amigos Pokémon con más facilidad. Falso Tortazo. Disculpe. Una doctora. Tengo una pregunta. Tengo una doctora pregunta. ¿Cómo un chingadazo que te deja al borde de la muerte te hace tener más amigos? Falso Tortazo es un ataque moderado que no debilita el objetivo. Y le deja al menos un PS. Sí, efectivamente. O sea, si estás peleando con un Pokémon y ya ves que le queda poca vida, puedes hacer falso Tortazo y no importa cuánto ataque tenga el Pokémon. Siempre lo va a dejar a un PS. Y es ideal para capturar Pokémon. Muchas gracias por venir expresamente desde el lugar tan lejano como Pueblo Boceto. Como ya sabrás, me llamo Ciprés. ¿Te estás divirtiendo el viaje de tus Pokémon? La verdad es que sí, oye. ¿Has encontrado muchos ejemplares? Pues algunos, la verdad. Espero que sí. Bueno, no nos entretengamos. Deja comprobar tu Pokédex. Vaya, has descubierto 35 Pokémon en la zona central de Kalos. No está nada mal. Ya va aumentando el número de registros. Sigue así. Tengo un... Tienes un algo... No lo puedo definir, pero me da buenas vibraciones. ¿Qué? ¿Espera qué? En principio tenía pensado encomendarle un Pokémon a un niño en cada pueblo y ciudad de Kalos. En el caso del Pueblo Boceto, iba a ser la hija de los dos veteranos que conozco. En esto me entero que Vera, la jinete de Rhyhorn, y su hijo se mudaban a Kalos. Y claro, caí en la cuenta de que esta región es absolutamente desconocida para ti. Y eso es todo un punto a tu favor. ¡Hola, profesor! ¡Soy Summer! Lamento el retraso. Perfecto. Ahora que estáis aquí, vamos a echar todos un combate Pokémon. Tu adversario será... ¡Yo mismo! ¿Cómo? Ok. Vamos a hacer la batalla en este episodio. Venga, iba a dejar la batalla para la próxima, pero no, no, no. Vamos a hacer la batalla de una, de una. Vamos a usar una poción. Ahí estamos, perfecto. ¿La cámara no se ha trabado? No se ha trabado. Perfecto. Pues venga, hacemos una pelea. ¿Qué me dices? ¿Empezamos el combate? ¡Dale! No soy precisamente fuerte. ¿Qué conste? La verdad es que si no vas bien preparado, sí te puede dar una lección, oye. El profesor Pokémon si presta, desafía. Volvasor me viene súper bien. Pero acordémonos de que Volvasor es un Pokémon defensivo. Puede que me aguante buenos golpes o puede que no. Vamos a ver. Confusión. Natigo sepa, eso me puede doler. No es mucho, no es mucho. Confusión y... ¡Uy! Casi me lo chingo de una. Casi, 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 que no pasa nada. La caje, aguas. Au, ok, no pasa nada. Confusión y adiós al Volvasor, ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pensé que iba a tener más problemas, pero qué bueno que no fue así. Ok, Rals gana experiencia y se sube al 15. Nice. Creo que ya va a evolucionar. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ok, 23 de ataque especial. Nada mal. Profesor Cipres saca escuelto. Es aquí cuando digo, lamentablemente no tengo un tipo planta. Voy a sacar a Bibillon. Básicamente porque tiene muy buenos ataques especiales. Y aparte... Y ya se me está... Ya se me está ralentizando la cámara. Qué buena. Qué buena. Bueno, lo siento, gente. Esta última parte del video va a estar con la cámara ralentizada. Espero que esto no haya pasado en los videos anteriores. Porque si no... Ay, cómo me va a doler, güey. En serio, fueron dos episodios larguísimos. Y me va a doler que se hayan perdido. No sé por qué está ralentizado esto. No sé por qué pasa esto, honestamente. Venga, estoicismo. Y... ¿Qué tanto le hacemos al Bulbas? Este también es defensivo. Pero creo que recordar que es físico. Ahí está. Le bajamos el ataque especial que no le sirve de nada. Y... Venga, estoicismo. Qué bueno que se paralizó, por cierto. Y... Adiós al Squirtle. Ok. El siguiente va a ser el problema. Porque es un Charmander. Y... Tengo dos Pokémon que son débiles contra el Charmander. Y uno que es neutro. Bueno, es que no es que Rals sea débil. Pero... Y le va a pegar una buena. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ahí estamos. Sacamos a Rals. Espero... Espero... Quiero... Deseo que no me lo mate a la primera. Ahí estamos. Y... Vamos a hacerle confusión. Ha usado Asquaz. Uy, aguántalo, Rals. Bueno, lo aguanta más o menos. Lo aguanta más o menos. ¿Qué tanto le hacemos de daño? Aguantaré otro Asquaz. Venga, me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Pantalla de humo. Ay... No... No lo falles. 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 ¡Qué buena onda! Adiós al Charmander. Bien. No me costó nada. No me costó nada. Pensé que me iba a costar un poquito, honestamente. Pero no. No me costó. Perfecto. Profesor, si puedes haber perdido. Me rindo. Me rindo. No tengo nada que hacer contra ti. Oh, yeah. Tiene ganado 1.400 por vencer. Nice. Ya por fin puedo comprar Pokébolas. Yo creo que ya lo tengo claro. ¿El qué? Tony, eres un entrenador interesante. Así que venga. Que no se diga más. Elige un Pokémon para... Ah. Elige un Pokémon más para tu aventura. Adelante. Elige uno. Ok. Efectivamente te dan a elegir un inicial. Pero, honestamente, como a mí me da igual llevar uno de estos iniciales porque no lo voy a usar en la aventura porque no son Pokémon de esta generación. Voy a agarrar, pues... Voy a agarrar el Bulbasaur. Por el simple hecho de que ha tenido la triste fama de que es el que es menos elegido. Te decantas por Bulbasaur entonces. Ya veo. Ya. Muy bien. Perfecto. Ha recibido un Bulbasaur. Nice. ¿Quieres ponerle un mote? No, porque no va a estar en el equipo. Y me dio la venezolita para mega evolucionarlo. Pero, pues, como ya les dije, no lo voy a usar. Vosotros dos también eligen un Pokémon vuestro compañero. Blah, blah, blah. Ok. Con el tiempo que vais a pasar juntos, desde ahora, será mejor que medites bien tu decisión. Mi intuición me dice que en un periquete van a llegar los que faltan. Ah, pues ahí están. Hola, profesor. Se me había olvidado la voz que le había puesto. Hola, profesor. Vaya, ya estamos todos entonces. Bien, veo que no me equivocaba. Perfecto. Sois todos los que estáis y estáis todos los que sois. ¿Eh? Ah, mira, se recuperó la cámara. Hola. Ok. Pues, permíteme que os lo recuerde de nuevo. Disfrutad de vuestro viaje mientras os esforzáis por convertiros en el mejor entre... Hostia puta, loco. Espero que os gocéis. Os gocéis. Vosotros. Y blah, blah, blah. Y una cosa más. Tratad de resolver el mayor enigma que rodea la región de Kalos. El secreto de una nueva forma de evolución. La Mega Evolución. La Mega Piedra que te acabo de entregar hace que los Pokémon adopten una nueva forma durante los combates. Esto... Eso se... Eso te... Ah. Eso te puede servir como indicio. ¿Mega Evolución? ¿Y qué hacemos con la Pokédex? Tropato, si para ti convertirte en el mejor entrenador significa completar la Pokédex, no lo dudes y complétala. Me interesa esto de la Mega Evolución. Si quieres averiguar más cosas sobre la Mega Evolución, ¿qué tal si vais a Pueblo Vanitas? O Vanitas, perdón. Como es un pueblo con mucha historia, tal vez encontréis alguna pista al respecto. Claro, porque no hay nada más científico que mandar a unos niños a que investiguen por ti, ¿verdad? Claro que sí. Una cosa más. Para completar la Pokédex, seguramente tendréis que visitar todo tipo de lugares. Hallar Pokémon que viven en un sinfín de hábitats. Y conocer a gente con formas de pensar a cuáles más diversas. Ante todo debes respetar, bla, bla, bla. Y bueno, aquí dan los primeros indicios de lo que comentaba en mi video de llevarte la aventura con un gesto de amistad, pues básicamente. Creo que debo diferenciarme de los demás para sacar a relucir lo mejor de mí misma. Por eso me gustaría llegar a dominar por completo la Mega Evolución. Ok, pues buena suerte a ustedes. Y gente, hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ayúdame con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo como siempre mis redes sociales para que se vean todas las pendejadas que se me van ocurriendo de repente. O si también, pues ahí de repente aviso cuando voy a subir. Es muy raro cuando aviso que voy a ver un nuevo video. Muy raro. Y también en la descripción les dejo un video misterioso. Yo sé que te lo quieres ver. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, quiero, los quiero. Adiós. Adiós.